Bueno, estamos a punto de salir, acabamos de pasar el sifo del B, aquí me gustaría que os probarais estas marmoleras, que son espectaculares, no sé si se aprecian bien, pero son muy, muy bonitas. Una pared compacta de marmol veteado, justo en las rampas o el tramo final, ¿de acuerdo? Allá atrás queda toda la cavidad y aquí delante nuestra salida, anhelada salida. Venga, un saludo, que queda muy poquito. Adiós.